Hola amigos, soy Javadev. Bienvenidos de vuelta a la serie en la que estamos diseñando un juego web 2D gracias a Javascript y a las tecnologías HTML5. En este episodio vamos a rematar el sistema de colisiones y vamos a hacer que nuestro personaje, el cuadrado blanco, no sea capaz de atravesar los obstáculos del mapa, que son todos esos cuadrados rojos o rectángulos rojos, si lo preferís. Pensaba que sería un episodio mucho más largo, pero creo que no tardaremos casi nada, porque como hemos estado construyendo el juego de forma coherente, respetando una serie de normas básicas, ahora todo será más fácil, ya lo veréis. Por cierto, si lo habéis notado, he vuelto a cambiar caprichosamente de sistema operativo, estoy en Windows 10 y he cambiado caprichosamente de editor de texto, estoy usando Notepad++ o como queráis llamarlo. ¿De acuerdo? ¿Y por qué? Pues al final acabé un poco peleado con Atom, que es el que estaba usando hace un tiempo, y también con Sublime Text. Son editores que me molestan porque tienen en caché normalmente el archivo. Y si hay algún problema, si sucede algo con ese programa, puesto que tiene la caché del archivo, si por alguna cuestión, por ejemplo, se cierra y se abre inesperadamente, todo lo que hayáis escrito, aunque esté guardado por Windows, el programa volverá a cargar su caché y sobreescribirá el archivo, lo cual es súper molesto. Puede aguantar que un editor sea feo, al que le falte funcionalidad, que no tenga unos colores bonitos, que no tenga, por ejemplo, la refactorización para crear cosas. Pero lo que no puedo aguantar es que un editor me borre los archivos. Así que, adiós a esos editores. Este funciona bien, es casi de los primeros que usé cuando aprendí a programar. Si es bastante feo y antiguo, pero eso da igual, porque hace su trabajo al 100%. Y eso es lo importante. ¿De acuerdo? Vamos a ir a nuestra carpeta dentro de XAMPP, HTDocs, a nuestra webjuego web, a Javascript, y vamos a abrir en concreto tres archivos, que serían el mapa, el jugador mapamundi, y el estado mapamundi. ¿De acuerdo? Yo ya los tengo abiertos aquí. Y lo que vamos a hacer ahora es, dentro del jugador mapamundi, vamos a crear una función que nos permita, de alguna manera, comprobar todas las colisiones. No solo las de los elementos rojos, sino también las del mapa. Vamos a incluirlas todas. ¿De acuerdo? Para ello, como os digo, volvemos. A nuestro jugador. Y aquí, por ejemplo, vamos a crear esta función. Como siempre, la hacemos con un prototype. Para que ocupe menos memoria luego el objeto. Aunque en este caso es irrelevante, porque solo vamos a hacer un objeto. Pero si hiciéramos muchos, ya lo sabéis, es más eficiente tener un prototipo. Y así todos los objetos compartirán la función. ¿De acuerdo? Lo único que le vamos a pasar a esta función de comprobar las colisiones es un objeto de mapa. ¿Por qué podemos acceder a él? Recordad que en el estado mapamundi, al actualizar, tenemos dos simples cosas que manejamos. El jugador y el mapa. Y como el objeto estado mapamundi tiene acceso al jugador y al mapa, puede, digamos, pasarlos entre ellos sin ningún problema. Y hablando de lo cual, ya puestos, si queréis, vamos a añadir unas revisiones básicas por aquí. Vamos a añadir or disMapa igual a null. Que son otros errores que pueden suceder por si acaso. ¿De acuerdo? Cuantos más errores comprobemos, mejor. Porque será más difícil que luego le suceda algún problema al usuario. Con lo cual, si el mapa no está listo, o el mapa es nulo, o el jugador es nulo, return. Porque son los objetos que vamos a usar aquí. Si hubiera algún problema, no deberíamos intentar utilizarlos. Bien. Como os decía, vamos a crear una función que compruebe las colisiones. Y como os digo, va a ser súper sencillo. Vamos a crear cuatro booleanos. Colisión arriba igual a false por defecto. Vamos a copiar pegar. Como es evidente, vamos a tener a las cuatro direcciones. A esto a veces los ingleses, o los angloparlan, los, ya me estoy liando. Las personas que hablan inglés, ¿de acuerdo? Le llaman flags, en vez de booleanos. Porque vamos a ponerlo en falso. Y vamos a hacer una serie de pruebas con diferentes elementos. Y si alguno de ellos no supera la prueba, vamos a convertir esto en true. Y al final de todas las pruebas, según si es falso o true, haremos lo que tengamos que hacer. Para que lo veáis más fácil. Vamos a escribir esto de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a eliminar todas estas comprobaciones de la actualización. Para ello, vamos a primero quitarlas de aquí. Las cortamos, control x. Las añadimos por aquí, control v, ¿de acuerdo? Ahora aquí lo que vamos a añadir es dis.comprobar colisiones. Y le damos el mapa como argumento que lo tenemos pasado por aquí. Como podéis ver, es decir, al ejecutar estado mapamundi, cuando actualizamos al jugador, él ya tiene una instancia del mapa. Y luego esto llega, obviamente, hasta esta función, donde podemos volver a pasar la instancia del mapa, la misma, a comprobar colisiones. Y ahora si dentro de esto, vamos adelante. Para empezar, veréis que no hay que cambiar nada, porque mapa es tal cual como viene por el argumento y podemos usarlo. Pero sí que vamos a reordenar un poco la forma en que esto va a funcionar, ¿de acuerdo? De la siguiente manera. Vamos a escribir, si dis.limite.arriba, recordad que le habíamos puesto al jugador como si fuera, digamos, un coche autónomo que se conduce solo, le hemos puesto como cuatro sensores. Cuatro rectángulos, arriba, izquierda, derecha y abajo. Si, por ejemplo, el rectángulo derecho toca el borde derecho, no permitiremos que el jugador se salga del mapa. Lo que en realidad sucede es que el mapa es un gran rectángulo. Y mientras, por ejemplo, el borde derecho siga dentro de ese rectángulo, puede moverse a la derecha. Cuando sale fuera, que es lo que ha pasado ahora, ya no puedo moverme más a la derecha. ¿De acuerdo? Solo os lo estoy recordando, aunque si lo habéis visto seguido ya lo sabréis. Entonces, usamos nuestra función personalizada cruza, que es equivalente al intersex en Java, por ejemplo, y también en otros frameworks de juegos. Mapa.limite del mapa. ¿De acuerdo? Pero, como os he dicho, esto solo funciona mientras el límite del jugador esté dentro del mapa. Así que, lo que vamos a hacer es negar esto, ¿de acuerdo? Y hacer que colisión arriba sea igual a true. Os repaso la lógica. Si el límite arriba del personaje no está cruzando o interseccionando al mapa, Entonces, colisión arriba es verdad, porque significa, por decirlo plenamente, que nos hemos chocado con el borde superior del mapa. ¿De acuerdo? Vamos a copiar y pegar esto otras tres veces. Esto es realmente lo más aburrido de todo este asunto, porque hay que copiar y pegar mucho. Esto, seguramente se puede hacer de otra manera, es decir, escribiendo un array o algo, pero sería más confuso. Porque lo que podemos hacer es, por ejemplo, en vez de usar palabras como arriba, abajo, izquierda, derecha, podemos usar números como 0, 1, 2, 3. Y cuando estamos hablando de números, las cosas cambian. Con números podemos construir todo de forma que sea automático. Pero sería más confuso para vosotros. Por eso lo mantengo así. Bien, gracias a esto, si nos hubiéramos chocado con alguno de los bordes, el flag se convertiría en true, el que corresponde al borde, o a los dos bordes, porque obviamente ahora solo estamos comprobando las esquinas. Solo nos podríamos chocar con dos bordes. Bien, pues ahora que está todo comprobado, lo único que tendríamos que hacer es movernos tal y como lo hacemos aquí. Si, por ejemplo, imaginad, si no existe una colisión arriba, ¿de acuerdo? Y teclado, punto, tecla pulsada, controles, teclado, punto arriba. Si no nos estamos chocando hacia arriba y estamos intentando ir hacia arriba, entonces efectivamente nos moveremos arriba, lo cual está sucediendo justo aquí, ¿de acuerdo? Y ya está, es bastante sencillo, ¿verdad? Con lo cual ya podemos borrar toda esta locura de aquí abajo para que el código sea más eficiente y ahora veréis por qué. Parece que hemos alargado el código, pero cuando añadamos la comprobación de las colisiones de rectángulos rojos, esto será súper corto y súper eficiente. Bien, después de arriba comprobamos abajo mientras el jugador intente ir abajo, ¿de acuerdo? Entonces lo que haremos es restar a la Y y así cambiamos todos los valores y básicamente eso debería hacer que todo funcione exactamente igual que antes. Y si no es así, es que algo está mal copiado porque la lógica sí que es correcta. Ups, bien. Y aquí sería restar. De acuerdo. He tardado más por escribirlo, lo podríamos haber copiado de abajo, en cualquier caso. Vamos a hacer la prueba, control F5, purgamos la caché, ¿de acuerdo? Bueno, si veis tirones es porque Camtasia es lento, Windows es lento, todo es lento. Mi tarjeta gráfica también es muy lenta. Pero bueno, da igual porque esto al final no es un juego de Batman, desenredos anillos, que necesitan 80 GB de vídeo. En fin, la cuestión es que todo sigue funcionando. Así que, ¿qué hemos hecho exactamente? Pues básicamente no hemos hecho nada. Hemos ordenado el código, pero no hemos conseguido nada. Sin embargo, hemos allanado el camino para, de alguna manera, ahora, detectar las colisiones. Bien. Después de detectar que estemos dentro del mapa, vamos a detectar que no nos estemos chocando con ningún obstáculo. Para ello, vamos a recorrer todas las colisiones del mapa una por una y detectar si estamos chocando. Esto parece mucho trabajo, pero obviamente al ordenador no le cuesta nada y cada vez menos con los procesadores tan potentes que tenemos hoy en día. Vamos a circular por el mapa y por su objeto llamado rectángulos de colisiones, ¿de acuerdo? Bueno, estamos circulando por la raíz de colisiones del mapa, ¿de acuerdo? Para hacerlo. Voy a escribir cómo sería esto y no va a funcionar y luego os explicaré por qué. Porque hay un truco bastante sucio por aquí y es fácil equivocarse. Así que mapa.rectángulos de colisiones en la i. Lo estoy haciendo mal a poste, ¿de acuerdo? Pero ahora veréis el resultado. Vale, pues la lógica es sencilla, ¿verdad? Recorremos el array de rectángulos de colisiones. Comprobamos para cada rectángulo si estamos chocando arriba, abajo, izquierda o derecha, cosa que voy a escribir ahora mismo. Comprobamos, como os digo, si el flag es así y si es así, pues lo encendemos. Y ya está y todo funcionará. Pero, como os digo, aquí hay un truco. Y es que básicamente esto no va a dar ningún resultado y ahora veréis por qué. O va a dar un resultado errático, mejor dicho. Bien, ahora de entrada no me puedo mover en ninguna dirección. Aunque debería poder moverme al menos abajo o a la izquierda o a la derecha, hacia arriba no evidentemente. Os explico. Si examinamos esto, botón derecho, inspeccionar, podéis comprobar que el jugador está 532 píxeles desde la izquierda, o sea, la X, y desde arriba 450, que es la Y. Si comprobamos, por ejemplo, este rectángulo de aquí, veis que es muy diferente. Está a 436 de la izquierda y solo a 196 de arriba. Y es muy diferente por una razón sencilla. Y es que, si me muevo va a ser aún más evidente. No me puedo mover, vale, perdonad, ese sería el problema. Bien, la cuestión es la siguiente. Aquí no es tan evidente, pero os lo digo yo porque lo sé y porque lo he investigado durante 2 o 3 horas antes. Ya que esto no me estaba saliendo. Y es que la posición del jugador siempre se mide respecto a la ventana, ¿de acuerdo? Así que el jugador estaría a 532 píxeles respecto al borde izquierdo de mi pantalla o de la vuestra, como queráis. Pero este rectángulo, cuando pone que está a 436 píxeles, no se refiere al borde, se refiere al borde del mapa. Y ese es el problema. Por eso las colisiones no funcionan. Porque digamos que los dos rectángulos no hablan el mismo lenguaje. El jugador mide su posición respecto a la ventana, mientras que los rectángulos miden su posición respecto al borde superizquierdo del mapa. Si me pudiera mover, entonces, de hecho vamos a hacer que nos podamos mover otra vez. Vamos a comentar esto con un multicomentario poniendo una barra asterisco y donde queremos que termine, por ejemplo, aquí asterisco barra. Vale. Como os digo, ¿veis? Todo se mueve porque la traducción 3D está haciendo su trabajo. Ahora mismo el juego va muy lento porque tenemos toda esta cosa abierta. Pero bien, la cuestión, como os decía, todos estos rectángulos miden su posición respecto al borde del mapa. Con lo cual, ahora mismo, este rectángulo probablemente estaría en 1,1 o en 0,0 y yo seguiría estando a 500 píxeles de la izquierda. Por eso digamos que esto no hable el mismo lenguaje. Así que es imposible que las colisiones funcionen. Tenemos que, de alguna manera, traducir esto para que las dos partes se comparen en el mismo sistema de coordenadas. Para ello, tenemos que crear una pequeña traducción por aquí. Voy a llamarla... ¿Y qué es una traducción? Bueno, no es algo tan abstracto. Es un simple rectángulo. Lo que vamos a hacer es... Coger en cada iteración del array el rectángulo que hay en las colisiones y vamos a traducir su posición de forma que ahora concuerde con la del jugador. Para ello, vamos a hacer lo siguiente. Mapa... Recordad que un rectángulo admite cuatro argumentos para construirse una X, una Y, un ancho y un alto. Por lo tanto, mapa.rectángulos de colisiones en el índice Y. ¿De acuerdo? Accedemos a punto X, que es su posición, y le sumamos mapa.posición.x. ¿Por qué va a funcionar esto? Porque la posición del mapa siempre se calcula y se mide respecto a la del jugador. Por lo tanto, el mapa ya tiene el dato correcto de la posición del jugador. Y entonces, si aprovechamos que el mapa ya tiene el dato, podemos hacer que el rectángulo de las colisiones también esté en el sitio correcto. ¿De acuerdo? De acuerdo. Y esto es la X, como os decía. Seguimos copiando, pegando. Aquí vamos a tener la Y. Lo cual... Ya está. Ahora solo nos faltaría el ancho y el alto. Vale. Con esto hemos construido un rectángulo que está traducido y funciona, digamos, en el mismo sistema de coordenadas que el jugador. Ahora se ubica respecto al jugador, no respecto al mapa. Y para usarlo, tenemos que quitar esto de aquí y poner la traducción temporal de la colisión. Es temporal, bueno, obviamente porque eso lo vamos a usar dentro del array y dentro de esta función. Pero acordaos de esto porque cuando más adelante, en el siguiente episodio probablemente, intentemos detectar las localizaciones como el pueblecito o lo que sea, ahí tendremos que volver a usar el mismo truco. En cualquier caso, se supone que todo está bien hecho ya. Primero comprobamos si estamos dentro del mapa, luego comprobamos que no hay rectángulos en medio y, en conclusión, permitimos o no el movimiento. Control F5. Bien, puedo moverme abajo, no puedo moverme arriba, ni derecha, ni izquierda. ¿Por qué? Porque ahora estoy dentro del rectángulo. Y esto es probablemente, tal vez lo arreglamos más adelante, no estoy seguro. Digamos que da una sensación, por así decirlo, pegajosa, si queréis entenderme. Y es que, obviamente, si estoy aquí, no solo he hecho colisión con la parte de arriba, también está colisionando el rectángulo izquierdo y el derecho en sus bordes superiores. Por eso no puedo moverme en derecha, ni izquierda, solo abajo. Esto no es grave porque no te puedes llegar a atascar, aunque supongo que en ciertos casos sí sería posible atascarse de alguna manera. ¿Cómo se puede arreglar? La verdad es que es sencillo. Pero, imaginad que ahora mismo nuestros cuatro rectángulos recorren todo el ancho y el alto de este rectángulo blanco. En vez de eso, en vez de hacer que recorran todo, podríamos hacer que recorran solo, por ejemplo, un tercio de cada lado, como si fueran, si queréis decirlo así, unos mini sensores. ¿De acuerdo? En vez de cubrir todos lados, solo cubriríamos la mitad o un tercio de cada lado. Y de esta forma, por ejemplo, si yo hago así, el lado superior se bloquearía, pero el izquierdo y el derecho no, porque no estarían tocando, estarían fuera de los rectángulos. Y podríamos movernos a la izquierda o a la derecha a lo largo de la pared, por ejemplo. En cualquier caso, eso lo podemos hacer más adelante, porque ahora mismo lo importante es que esto funcione. Y para que la magia suceda del todo, tendríamos que movernos al mapa y comentar algunas cosas. Por ejemplo, La parte en la que movemos los rectángulos es una de ellas, la comentamos. ¿Por qué? Pues porque vamos a ocultarlos. Eso evitará que se muevan. Pero, aunque no se muevan ahora, están, aunque no lo veamos, en el sitio correcto. ¿De acuerdo? Eso es importante que lo sepáis. Siguen funcionando, aunque no se mueven bien. Y la segunda cosa que podemos hacer es esto, comentarlo también. Recordad. Esto es lo que le da el estilo rojo a los rectángulos, para que lo veamos. Pero si los quitamos, primero, la tasa de frames por segundo será más alta. Y lo siguiente importante es que ya podremos movernos por el mapa, aunque es complicado. Porque, como os digo, lo de los bordes pegajosos es molesto. Así que sí que lo arreglaremos seguramente en el próximo episodio. Pero esto ya da la ilusión. Ya no me puedo, digamos, subir a las montañas o atravesar las dunas del desierto y demás. Y esto ya se ha convertido en algo más cercano a un juego real. Así que, bueno, lo vamos a dejar. Mirad, aquí sí que me he atascado, por cierto. Esto merece la pena decirlo. Como veis, ahora mismo, el rectángulo de arriba está tocando el borde. El de abajo está tocando el borde. El izquierdo y el derecho deberían permitirme moverme. Pero no puedo porque, obviamente, están tocando también los dos bordes. Así que, ahora mismo, digamos que esto es un bug fatal y el jugador no podría seguir jugando. Tendría que empezar de nuevo, cargar la partida y esto sería una chapuza, ¿de acuerdo? Pero, bueno, la cuestión es que este bug ya lo conocemos. Con lo cual no es ni la mitad de malo que si fuera uno extraño escondido. Así que, en el próximo episodio vamos a arreglar estos bordes pegajosos. Pero, en cualquier caso, ya os podéis divertir con esto porque ya tenemos un juego donde las colisiones funcionan todo escrito desde cero en texto. En la próxima fase vamos a arreglar los bordes pegajosos. Vamos a detectar las localizaciones como este pueblo, este templo y demás. Y vamos a añadir, finalmente, animaciones para que el personaje tenga aspecto de personaje y no de un rectángulo blanco. Si os ha gustado, suscribiros, por favor, para que el canal crezca. Y si creéis que esto merece la pena, podéis acercaros a Patreon y donar un dólar al mes. Gracias, amigos. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!